a continuación te presentaré algunas ofertas que puedes encontrar en distintas tiendas espero y te pueda servir te agradecería bastante si me regalas un like y te puedes suscribir así mismo te invito a compartir este contenido tal vez alguien más le pueda servir gracias otra excelente oferta que en este caso es una promoción es una promoción de cuatro productos es respectivamente al jugo boin así es en su pequeña presentación de 250 mililitros te estás llevando cuatro jugos de estos por tan solo 20 pesos es una excelente oferta ya que estos jugos comúnmente en tiendas locales valen un promedio de 6 pesos o un poco más y en este caso cada uno te estaría saliendo en cinco pesos cinco pesos lo encuentras en distintos sabores como sabor uva naranja guayaba y pues es una excelente oferta aprovechado y busca tu horreira más cercano y si tú gustas de este tipo de jugos búscalo una excelente liquidación que podemos ver es este paquete de chocolates de la marca búlubú cruz así es de 300 gramos lo podemos encontrar en su primera liquidación por el 03 a un precio de 30 pesos su precio original es de 59 pesos ahorrate 29 pesos te estás ahorrando casi el 50 por ciento de su precio original y pues si a ti te gusta este tipo de chocolates aquí encuentras una opción para poder adquirir también encontramos otro tipo de jugos pero en este caso de la marca jumex también de distintos sabores como los manzana mango etcétera estos jugos de 200 mililitros llévate tres por tan sólo 15 pesos cada jugo te vendría saliendo en cinco pesos son es una muy buena oferta porque te reitero en tiendas locales tienen un precio un poco más elevado y pues si a ti te gusta consumir este tipo de productos puedes aprovechar y adquirir esta oferta por tan sólo cinco pesos cada jugo y si a ti te gusta consumir leche y en este caso si te gusta consumir leche deslactosada la marca lala puede ser una opción para ti y también podemos encontrarlo en una muy buena oferta ya que bodegorera te le está ofreciendo dos paquetes de esta leche deslactosada de 1.5 litros por tan sólo 66 pesos cada cada paquete de leche de litro y medio te vendría saliendo en 33 pesos te estarías ahorrando 13 pesos lo considero una excelente oferta para todas aquellas personas que gusten de tomar leche ya sea para cereal para hacer licuado etcétera puedes encontrar esta excelente oferta en bodegorera dos paquetes de leche deslactosada de 1.5 litros a tan sólo 66 pesos en bodegorera otra excelente oferta que podemos encontrar en bodegorera también es esta presentación de leche lala pero en este caso es de un litro en vez de 1.5 litros llévate igual dos por tan sólo 50 pesos cada cada paquete te vendría saliendo en 25 pesos aprovecha esta gran oferta una excelente oferta pero en este caso es de comida podemos ver que bodegorera está ofreciendo este paquete de camarón chico a un precio de tan sólo 179 pesos su precio original es de 224 pesos es una excelente oferta ya que te estás ahorrando 45 pesos si a ti te gusta consumir este tipo de productos que lo puedes llevar en bodegorera por tan sólo 108 pesos es muy popular de zonas costeras bodegorera te lo está poniendo a tan sólo 179 pesos con un excelente descuento otra excelente oferta que podemos ver en bodegorera es este kilo de mariscada a un precio de tan sólo 108 pesos su precio original es de 112 pesos es un pequeño ahorro de tan sólo 4 pesos pero aún así si a ti te gusta este tipo de productos lo puedes llevar en bodegorera por tan sólo 108 pesos búscalo y y cómpralo en bodegorera de igual forma bodegorera te está ofreciendo este paquete de pollo de pierna muslo corto americano a tan sólo 37 pesos es una excelente oferta de que está ofreciendo bodegorera para pues puedes hacer diversos platillos con estos elementos esenciales del pollo y tan comunes y pues si si tú no puedes ir a la pollería y te es más cómodo acudir a bodegorera aquí puedes tener una opción lo considero un precio accesible paquete de pollo de pierna muslo corto americano a tan sólo 37 pesos agradezco mucho te hayas dado el tiempo de ver este vídeo espero y te haya servido te invito a que te suscribas le des like y puedas compartirlo gracias